de verdad, otra vez, madre mía, me tenéis atareado, otro vídeo más, para que veáis con iluminación un poco extraña, ¿sí? porque me he puesto focos, bien bueno, es lo que tiene, bueno, me he puesto, ya sabéis, lamparillas, para hacer de foco, porque ya es así. Hoy os quería comentar un libro, que pasó a ser una película, los monstruos, este no es el libro original, este es el libro basado en la película, el libro original eran 18 páginas, creo que es, que no lo tenemos, 18 páginas con dibujos en el que se contaba la historia de un niño, que era muy malo, muy traveso, un niño llamado Max, esta es la película, donde viven los monstruos, os voy a hacer un unboxing de ella, se la regalé por el día de San Valentín a mi mujer, ahí tenéis, donde viven los monstruos. Bueno, la cosa es que el niño se porta muy mal, es muy travieso, acaba haciendole daño a su madre, y se escapa de ella, como en una de las películas sacaron el videojuego, donde viven los monstruos, aunque luego cuando metes y sacas los logros, el juego pasa a llamarse los monstruos directamente, como en el libro. ¿Ven? Este está bombiendo. Bueno, pues eso, se escapa de ella, se ha haciagado por el miedo y por la culpa de haber hecho lo que ha hecho con su madre, de haberle pegado, ya sabes, es que el niño escuchaba el bosa-bosa, ahí si tú pego, ahí si tú pego, pues ahí si tú pego, le pego dos hostias de la madre. ¡Ven lo que tiene! ¡Vamos a ir a la iglesia! Total, que va para Isla, ahí están los monstruos, que se podría describir como sentimientos de la persona, ¿no? Tenemos a Aira, a Karol, Bull, y todos ellos, que ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres. Bueno, la cosa es que los va conociendo, y el hombre al rey, porque el niño es un fantasioso de mierda, les cuenta cuatro mentiras, cuatro manzacas ahí, y dice, ala, venga, toma, para que os veáis. Y dicen, hostia, este tío tiene super poder, super hostias, luego en realidad, y saben que es solo un niño. Además, a los anteriores reyes se los habían comido, bueno, estoy haciendo el unboxing, pero no encuentro el precinto. A los anteriores reyes se los habían comido, así que a este no sé por qué Karol le coge especial cariño a Max. Pues, Karol es un monstruo macho, creo, aunque se llame Karol, no, no está KW, creo que es, que es como la hermana o la mujer de Karol, no sé, no lo tengo muy claro. Y, se puede decir que Karol es como un niño, quiere estar siempre con su hermana, pero la hermana pasa de él. Una cosa que se me había olvidado comentar a los demás, es que tiene el mismo problema. Su hermana mayor pasa de él, y hacen un iglú, bueno, hace Max un iglú para jugar, y van los amigos de la hermana, y lo destruye. Y entonces, pues, todas esas vivencias, todo eso, lo de la pelea contra su madre, ya estoy diciendo el Blackboard 2, se puede oír. Lo de la pelea contra su madre, lo de los amigos de su hermana, todo eso se traslada al mundo de los monstruos. Ahí tenéis, ¿eh? Un poco cerdo, un poco cerdo al interior del DVD, o sea, de la caja, ahí tenéis el disco de DVD. Y, bueno, la cosa es, pues, que esas vivencias van haciendo media en los monstruos y en Max. Max va aprendiendo que no puede ser tan impulsivo, que tiene que ser más calmado, tratar mejor a su madre, a su hermana. También los monstruos aprenden de él, tienen que saber respetarse entre ellos, hay una escena en la que Carol coge a su mejor amigo, que es un bicho pájaro raro, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y le arranca a los brazos. Es súper violenta, macho, aunque no se vea sangre y nada, ¿no? Pero, para mí es súper violenta. Y, pues, eso enseña mucho la película, te hace reflexionar sobre las relaciones entre personas y demás, es muy psicológica la película. Hay muchos que la tildaron de mierda, de patraña, de que no servía, de que era muy psicoanalizadora, que no era tan película como debería ser, sino más bien una especie de experimento, de eso, sociológico. Ya, era una buena película. La historia del libro era mejor. El libro de Dave Eggers, o Eggers, círculo, pues, una versión libre del cuento clásico infantil de Maurice Sendank, y a partir del guión de Dave Eggers y Spike Holmes, basado en él, Los monstruos, es una novela sobre la confusión de un niño, Max, que se abre paso en un mundo que no puede controlar. También su padre no está con ellos, es la madre sola, la que pasa todo el tiempo cuidando de Max, la hermana está todo el rato con su novio y sus amigos, entonces Max, pues, está solo. Él descubre que tiene mucha rebeldía en el cuerpo, y tal, igual, es lo mismo que la película, el libro. Eso. El juego, pues, es una especie de, oh, una especie de Tomb Raider descafeinado, con toques de God of War súper descafeinado también, o sea, plataformero, con cosas, no sé, está bien, no para niños. Aunque hay algunas partes que, en serio, son demasiado para niños, pero bueno. Bueno, juega con una emocionante, digo, juega una emocionante aventura llena de acción a través de las misteriosas islas de las cosas salvajes. Cosas, ya no son monstruos. Son cosas. Recoge un territorio, digo, recoge, sí, sí, recoge un territorio hostil. Recógelo, es solo, tío, cogelo, es pa' ti, pa' siempre. Recoge un territorio hostil y lucha con criaturas feroces. Interactúa con las cosas salvajes en su poblado. Cosas, es que cosas, si son monstruos. Cosas salvajes. Sí, puedes ir al poblado. Puedes bailar con ellos, puedes pegarles, puedes jugar a tirarte terrones de tierra contra ellos, aunque a ti te maten en cero coma, porque ellos son monstruos y pegan muy fuerte. Puedes enojarles y hacer que te quiten tanta vida que llegue un punto al final en el que te cojan y te coman. Sí, sí, literal, te comen. Se abren la boca y... Y tú te quedas ahí, pues sí, y encima un logro es que te coman tres monstruos diferentes. O sea, va perfecto para la infancia. Resuelve tus problemas. ¡Como cómetelos, perra! Claro que sí, así se resuelve uno de sus problemas. Haciendo... Y eso, es una película que me gustó mucho. A mi mujer le encanta también. También te hace reflexionar bastante sobre las relaciones entre la gente y las personas. Y entre el mundo y tú. Porque claro, hay muchas veces que tenemos situaciones en las que no podemos controlar lo que hay a nuestro alrededor y puede desbordarnos. Entonces, ¿cómo reaccionar? Ahí estamos. Ahí tenemos a Max en esa misma situación. El cuento original, pues simplemente... Se supone que se escapa. No. Se acuesta. Se va a su habitación, empieza a fliparse y va al mundo de los monstruos. No llega a acostarse, creo. Y luego pilla hasta el mundo de los monstruos, no sé qué, no sé cuánto. Y se le da cuenta de que está de menos a su madre, después de un rato y tal, y que tiene hambre también. Así que se vuelve a su habitación, por medio de la imaginación, supongo. Y está ahí, le da la comida esperándole en su mesica. Pues su madre la llevó de comer. Y come y ya está. También comentar que esta novela, este libro, pues tardó en llegar al cine un mogollón. Disney estuvo a punto de sacar la película. O sea, tenían ahí unos cuantos frames, hechos, ¿no? En plan animación. En plan dibujos estaban muy bien. Lo que pasa es que la cancelaron. No sé por qué. Y eso, os animo a verla. ¿Dónde viven los monstruos? O Where the Wild Things Are. Que sería en inglés. Os animo a verla, a leeros el libro original. Porque el libro, este es... La película, pero en sonífero. Ya sabéis, si hago así, ahora se vean los títulos. Ya sabéis, ¿dónde viven los monstruos? Aunque muchas veces pensamos que somos auténticos monstruos. O que nuestros amigos son unos monstruos y unos cracks. Todos tenemos nuestras cosillas. Que lo sepáis. Así que, en este vídeo, me he querido expresar como persona. Para que veáis que no soy todo humor y todo tondería. También tengo una parte muy bonita y racional. Aunque sea de videojuegos y de películas y libros. Y eso, espero que os guste. Espero que me dejéis algún comentario sobre alguna película que hayáis visto, ¿no? ¿Por qué no? Que os haya hecho pensar. A mí la primera que me hizo pensar de verdad fue Blade Runner. Por eso tengo la colección completa de Blade Runner. Me falta el videojuego porque me he enterado de que existe. Es lo que tiene. Y eso. Comentar, decirme, alguna peli así. Y la podré ver también. Y quedarme rayado, como siempre. Bueno. Para la próxima. Si Dios quiere, pues más humor. Y más tonterías. Y el monólogo que os prometí. Que habéis tenido hoy una pequeña referencia al monólogo. Que ha sido lo de... Ahí si te pego. Y así salen los niños de los orientados. Pues quiero hacer una cosilla con ello. Así de referencia. Para que os partáis un rato de lojal. Y eso. Bueno pues, gente. Adiós.